María Rodríguez, soy orientadora en salud sexual y reproductiva en Plafán. Si tú eres un adolescente y te encuentras ahorita con un embarazo a temprana edad o embarazo en adolescente, te invito a que puedas asistir a una consulta acá de nosotros en Plafán. Tenemos el servicio de psicología, si sientes en este momento tristeza, si te están buscando tu familia, si sientes algún tipo de perturbación en este momento, recuerda que en Plafán estamos disponibles para ti y puedas asistir en el momento que lo requieras. Para el pitazo, Griselda Acosta.